Música Escuchen este corrido Ahora que están en campaña Hay que apoyar el partido De María López y Aulaya Todo el estado de Puebla Te recibe entusiasmado Por el sur de la Mixteca También eres apreciado Hay eres un buen mexicano Amigo del campesino Tu corazón de poblano Nos guiará por buen camino En Guauchinango señores María no fue diputado Y ahora sin tantos rumores Gobernador del estado Música Por todos estos lugares Te esperan los corazones Música Lleno de necesidades Música Y cubierto de ilusiones Música Aquí está toda tu gente Música En ti tiene la esperanza Música Te admiran por ser valiente Música No les mates la confianza Música Ahora que están en campaña Música Quiero decirles con gusto Música Que María no piña a Olaya Música He nacido allá en Champuzco Música Señores ya me despido Música Música Con mi guitarra en la mano Música El autor de este corrido Música Es un trovador poblano Música